Bien, bueno, muy buenas noches para todos, para los que no han tenido la posibilidad de saludar. Espero se encuentren bien, chicos. Como les había anunciado al inicio de esta sesión, pues hoy vamos a tener nuestra última sesión del módulo. La idea del día de hoy es que ustedes puedan socializar esa parte que nos quedó pendiente del día de ayer. Hoy ustedes van a entrar a presentarnos de manera puntualizada cuáles van a ser esos aspectos que nosotros debemos conocer frente a los estatutos administrativos, frente a la forma estructural y organizacional que tiene el Comité Olímpico Colombiano. Eso con miras a Curi y principalmente a generar, digamos, que el conocimiento a partir de lo que se planteó inicialmente en la difusión del Sistema Nacional del Deporte y evidentemente la ley 181 que ha tenido bastante grosor temático en cada una de nuestras sesiones. Entonces arrancaré la sesión del día de hoy haciendo el respectivo llamado a lista. La idea es que una vez escuche su nombre, pues por favor vaya abriendo el micrófono para dejar el registro. Así mismo, de pronto, pues quiero recordarles que es importante que el día de hoy estén durante toda la sesión para que podamos compartir también este espacio de conocimiento interactivo y porque en un segundo instante vamos a desarrollar parte de la evaluación del cuestionario que se tiene planteado junto con la difusión de las condiciones y los acuerdos que vamos a generar para el mismo. Entonces, bueno, en ese orden de ideas voy a arrancar por acá, Juan Sebastián Achuri. Buenas noches, presente. Gracias Sebastián, buenas noches. Voy a continuar por acá con Daniel Felipe. Presente, profesor. Gracias. Voy a continuar por acá con Sebastián Barrera. Y segundo, Cristian. Presente. Gracias, Cristian. Hasbley de Ciprián. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Leonel Cruz. Presente. Gracias. Brian Forero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Brian. Vamos por aquí con Laura Marcela García. Presente, profesor. Gracias. Gracias, Arturo José González. Presente. Gracias. Vamos por acá con Liz Ginés Laguna. Presente, profesor. Gracias, Juan David López. Presente. Gracias, Viviana Carolina López. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Viviana. Gracias, Hernán Leonardo Martínez. Estamos por aquí con John Edison Molina. Presente, profe. Gracias, Laura Daniela Moncada. Presente, profe. Gracias, Laura. Yohan Alexander Muñoz. Presente, profe. Gracias, Salvador Navarrete. Jonathan Peinado. Buenas noches, profe. Gracias. Luis David Peña. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, gracias. Juan Camilo Rivas. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Juan. Buenas noches. Julián Valencia. Presente. Gracias, Julián. Paolo Vallejo. Presente, profe. Gracias, Paolo. Y Darly Caterin Zarate. Presente, profe. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces, vamos a comenzar con lo que teníamos previsto para el arranque de la sesión del día de hoy. Gracias, Hernán. Hernán Leonardo Martínez. Listo, Hernán. Vale. Entonces, como les venía diciendo, pues voy a arrancar con una parte introductoria para hacer un feedback de lo que realiza. Vamos el día de ayer y en un segundo instante, pues ustedes nos van a documentar con lo que fueron encontrando dentro de la revisión que hicieron de cada uno de los capítulos que les fueron asignados. Entonces, voy a proyectar por aquí. Creo que ya estoy proyectando. Ahí ya están viendo mi diapositiva, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, ayer dentro de la temática general que gira en torno al seminario que nos deja al Sistema Nacional del Deporte como temática central, pues estuvimos explorando ese último órgano de control que nos hizo falta cuando vimos por allá el constitutivo, el título 7, del capítulo 5, en la ley 181 del deporte. Y pues ayer hicimos énfasis solamente en estos dos artículos, perdón, en estos tres artículos 72, artículo 73 y artículo 74, donde de manera generalizada nos explican qué es el Comité Olímpico Colombiano. Y nosotros pues empezamos a definir según su esencia pura y según lo que nos contempla el artículo 72 de la ley 181. Y nos dice que básicamente este Comité Olímpico Colombiano es un órgano de control que está agrupado, ¿sí? Dentro de esa rama de deporte privado, cuya funcionalidad de este organismo pues tiene que ver con esa coordinación del deporte asociado. Y por ahí nosotros ayer veíamos y escuchábamos que deporte asociado pues tenía mucha relación con el deporte de altos logros, con el deporte competitivo y con todo aquel aspecto, digamos que de formación propio del sector y de formación un poco más académica, donde por ahí también escuchábamos hablar de la Cátedra Olímpica, que es un espacio que se viene abriendo, digamos que puertas en las mallas curriculares de los pregrados, de los programas técnicos y de los programas tecnológicos a nivel nacional. Básicamente pues esta organización, este Comité Olímpico Colombiano, pues lo que busca es defender esos intereses que le permiten interactuar tanto en esa rama de deporte privado como en esa rama del deporte público y sobre todo pues le da ese poder de acción en un contexto nacional partiendo de unas directrices que el Comité Olímpico Internacional pues le envía. Básicamente pues nosotros veíamos que sus funciones o su intencionalidad pues estaba enfocadas a regular y a coordinar el deporte asociado en Colombia y eso que quería decir, que debía garantizar todo lo que está en el artículo 52, que debía formular, integrar, coordinar y hablar políticas públicas, donde pues básicamente se crearan muchos programas, planes y proyectos que permitieran interactuar o generar una acción participativa de los colombianos en el marco del deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento y la formación del recurso humano, es decir, de los profesionales del sector deportivo. Pues para este fin pues se creaba la Cátedra Olímpica. Entonces decíamos que para llevar a cabo todas estas funciones que aquí se estipulaban como formular, integrar, coordinar y evaluar cada una de esas tareas que le ayudaban a crear políticas públicas, pues debía generar una serie de insumos, una serie de elementos que debía poner de la mano en Coldeportes. Ahora, pues digamos que la directriz es que cada uno de los proyectos, acciones que decida formular, pues pasen primero por las manos del Ministerio del Deporte antes de empezar a aplicarse. Básicamente entonces esto implica que deba coordinar cada una de las acciones que las federaciones nacionales, que las federaciones del país, pues llevan a cabo y que las mismas asociaciones, y aquí hacíamos referencia a las ligas, pues permiten también, digamos que desarrollar sus competencias y digamos que programas y planes de acción deportivos, donde principalmente resalta esto, el deporte asociado, donde se genera un calendario competitivo para que los deportistas nacionales puedan tener cabida y puedan fusionarse dentro del ciclo olímpico. Entonces, básicamente dentro de sus funciones también veíamos que debía vigilar y estar muy atento a que los deportistas tuviesen la participación, tuviesen condiciones de vida digna, tuviesen la financiación y los modos de desarrollo. De hecho, ayer también vimos por acá, antes de pasar la carta olímpica, que habían unos, digámoslo así, modos de contrato, unos salarios que recibían los deportistas en torno a sus logros deportivos y por la figuración que tenían en participaciones y en competencias de orden nacional e internacional. Bien, en un segundo momento, pues nosotros empezamos a hablar de la carta olímpica y por qué resultamos hablando de la carta olímpica y lo mencionábamos ayer. Porque este es un documento matriz que parte y que permite entender parte de las funciones que tiene que desarrollar el Comité Olímpico Colombiano. Y nosotros veíamos que esta carta olímpica, pues era como ese manual de convivencia, como ese manual del estudiante que ustedes dentro de la universidad tenían, que les permitía entender cuáles eran las reglas, las normas y aquellos requisitos para poder desarrollar de manera social y a nivel de convivencia los diferentes elementos que se desarrollan dentro de una academia. Entonces aquí pasaba lo mismo, se planteaban las normas y las reglas que se deben cumplir para estar en el marco del olimpismo, en el marco del ciclo olímpico y sobre todo en este movimiento olímpico. Este manual o esta carta lo que buscaba era buscar enaltecer esos valores del olimpismo y a partir de ello reglamentar cada uno de los elementos que sus constituyentes debían tener. ¿Recuerdan que el Comité Olímpico y esta carta olímpica y este movimiento olímpico estaban, digamos que, constituidos por tres organismos o por tres constituyentes, como su mismo nombre lo indica? ¿Recuerdan cuáles eran? Les doy una pista, el primero está ahí en la imagen derecha. El Comité Olímpico Internacional. Sí, señor, listo, ahí tenemos el primero, muy bien. Nos faltan otros dos, ¿cuáles son esas otras dos representaciones que conforman? La Federación Internacional. Ahorita las Federaciones Internacionales. ¿Y cuál nos queda faltando? ¿El COC? En este caso, pues, hacíamos referencia a los comités olímpicos nacionales. Aplicado para Colombia, pues, hablamos del COC, del Comité Olímpico Colombiano. Sin embargo, para que no se confunden, de pronto por si en algún momento les preguntan a nivel administrativo, recuerden, este movimiento olímpico, esta carta olímpica que se comentó, madre, está pensado para que se rija en todo lo que tiene que ver con el Comité Olímpico Colombiano, con las federaciones internacionales y con los comités olímpicos nacionales. Entonces, si hablamos de Colombia, totalmente valido. Bien, entonces nosotros empezábamos a mirar que esta carta olímpica tenía siete principios, que cada uno de los principios, pues, iba tocando un tema de educación, de valores, de ética, de respeto por esa vida profesional que gira en torno, por el deporte, y sobre todo, en dignificar cada una de las acciones que como derechos fundamentales y derechos sociales tenemos todos los seres humanos. Entonces, nosotros veíamos que este movimiento olímpico, pues, lo que buscaba era promover esos valores, generar esas organizaciones de trabajo, que además de difundir los Juegos Olímpicos, pues, les permitieran llevar a cabo, digamos que una mano extensora, para que todo el mundo pudiese disfrutar y aplicar del deporte, tal cual como se estipula en esta carta olímpica. Y nosotros veíamos un breve resumen de lo que era la carta olímpica. Nosotros vimos, pues, básicamente en esencia los conceptos que nos interesaba conocer, que son los que rigen cada una de las funciones que tiene aquí en Colombia el Comité Olímpico Colombiano, y, pues, veíamos que definíamos qué era este movimiento olímpico, que abarcaba desde las organizaciones más grandes, desde las federaciones, hasta los deportistas, los clubes, las escuelas de formación, y todo aquello que tuviese un reconocimiento olímpico. Entonces, veíamos que era un movimiento que buscaba construir un mundo mejor, que buscaba que la juventud, que las nuevas generaciones encontraran en el deporte una opción de desarrollo, y sobre todo una acción de transformación social, como siempre, pues, ustedes lo han escuchado, y cuando hablamos de deporte social comunitario, también lo intentamos vender de esa manera. Entonces, aquí veíamos que este movimiento olímpico tenía tres partes constitutivas, Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales. Veíamos que también, pues, digamos que daba como unas directrices para que no solamente estos tres constitutivos, pues, tuviesen, digamos que, esos reglamentos y esas normas para hacerlas cumplir y para regirse por las mismas, sino que también aplicaba, digamos que esas normas y esas reglas para los comités olímpicos organizadores de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que son esas reuniones administrativas donde se incluye personal político, donde se incluye personal logístico, principalmente en la sede donde se va a llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Aquí también incluye, si hablamos de realizar los Juegos Olímpicos, digamos que en Tokio, el siguiente año, pues, todo lo que tiene que ver con las federaciones nacionales que están dentro de Japón y principalmente con aquellas que tienen, pues, locación en Tokio. Igual entraremos a hablar de los clubes y de las escuelas de formación deportivas junto con cada integrante que coquien. Entonces, nosotros también veíamos que existían otra serie de elementos que nos presentaba ese capítulo 1, hablábamos de la misión y de la función que tenía el Comité Olímpico Internacional, que por allí nos hablaba de promover la gobernanza, y recuerden que esa gobernanza es esa buena práctica administrativa que tienen las federaciones y que principalmente se le pide al sector privado que tenga en cuenta la hora de desarrollar sus estrategias y sus elementos de planeación en pro del deporte. Así mismo, pues, nosotros veíamos qué era lo que implicaba tener el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Ustedes veían que todos los eventos del ciclo olímpico y casi todo lo que tenía que ver con deporte privado tenía que tener ese sello y el reconocimiento, que todos los derechos que tenía, pues, digamos que la Olimpiada, el ciclo olímpico y algunas competencias también tenían que ver mucho con ese reconocimiento que otorgaba el Comité Olímpico Internacional. Y pues, finalmente, habíamos ya, digamos que, transformado y habíamos extrapolado para que todos estos reglamentos que presenta la Carta Olímpica los pudiéramos ver en esos estatutos, en esos elementos de organización y estructura que propone el Comité Olímpico Colombia. Entonces, la idea era que ustedes revisaran. Ayer formamos unas unidades de trabajo. La idea es verlo en el siguiente orden, así tal cual como está proyectado. La idea es que vayamos viendo capítulo a capítulo y que vayamos conociendo cuáles son esas generalidades. Entonces, recuerden que ustedes tienen de 5 a 10 minutos para contextualizar de qué se trataba su capítulo o los capítulos. Los que tenían 4 o los que tenían 12 dieron cuenta que el volumen de información así parezca bastante, pues, era similar al que podían tener aquellos que tenían capítulos sueltos. Y, pues, parte del compromiso, entonces, era socializar con un material de diapositivas aquí para que todos pudiésemos verlo. Entonces, voy a pedir el favor por acá al grupo número 1, a Juan Sebastián, a Daniel Felipe, y creo que Sebastián David Barrera no dio respuesta. Entonces, solamente a Sebastián y a Daniel para que nos pongamos a subir en pantalla, a compartir el material y a contextualizar lo que encontramos como nuestros hallazgos del capítulo número 1 de este estamento constitutivo del Comité Olímpico Colombiano. Gracias. Listo, profe. Por aquí, ¿dónde puedo compartir pantalla? Perdón. Abre. Abre. Correcto. Ay, me noté a mí mucho. Siento 20.000. Alguien es 3D, ¿sus Jeśli? Mores. Sí. Profe ¿Aló? ¿Se escucha, Juan? ¿Se ve ahí en la pantalla? Sí, señor, ahí estás proyectando tus diapositivas Listo, profe Bueno, entonces Buenas noches para todos ¿Se escucha bien, profe? Sí, señor, Juan, ahí te escuchamos Pero no sé si soy yo O es mi conexión, pero ya no veo las diapositivas No sé, los demás compañeros No se ve, profe No, no se ve, no se ve, ahora sí Ahora no ¿Así se ve? Sí, así Ahí ya la vemos Bueno, entonces así Buenas noches para todos El grupo correspondiente Número uno somos Daniel Felipe Arevalo Estrada Y quien les habla Juan Sebastián Achurio Espina Nos correspondió El primer capítulo De los estatutos Del Comité Olímpico Colombiano Y pues Va a iniciar con la exposición Mi compañero Daniel Listo, buenas noches compañeros Bien, en el capítulo uno Principalmente nos habla De la naturaleza El domicilio Los objetivos La constitución Y la autonomía Del Comité Olímpico El artículo uno Nos habla que el Comité Olímpico Es un organismo privado Que es autónomo Que no tiene ánimo de lucro Y que para cumplir sus tareas Este se puede asociar Ya sea con entes internacionales Gubernamentales Y no gubernamentales Aquí también nos decía Que este Comité Olímpico Casi que Está por aparte De cualquier tema Político, social De religión Entre otros Bien, en el artículo dos Nos dice que el Comité Olímpico Pues tiene su domicilio Y sede en la ciudad de Bogotá Pues en la República de Colombia El artículo tres Nos habla que el Comité Olímpico Rechaza toda forma de discriminación En el artículo cuatro Nos habla de que los colores Del Comité Olímpico Son amarillo, azul y rojo Y que estos colores Deben estar en todos los logos Y símbolos del Comité Olímpico Listo El artículo cinco Se refiere a la misión Y los objetivos Del Comité Olímpico Colombiano Y la misión es desarrollar Promover y proteger El movimiento olímpico colombiano De acuerdo con la Carta Olímpica Todo lo que tenga que ver Con la Carta Olímpica Los objetivos De dicho Del dicho Comité Olímpico Colombiano Son doce Entre los cuales está El primero Es promover y desarrollar Todo lo que corresponde Al olimpismo A la filosofía de vida Del olimpismo A promover los valores Fundamentales del olimpismo En el país Apoyar la creación De instituciones Dedicadas a la educación olímpica Promover todo lo que sea En programas y proyectos En cuanto al olimpismo A nivel mundial Y por ende En el país correspondiente Como segundo objetivo Está apoyar Los programas de educación En centros de enseñanza En los centros educativos De primaria y de secundaria En las instituciones Que forman a los entrenadores Y a los docentes Y a los licenciados Para así promover Como anteriormente decía Todo lo que corresponde Al movimiento olímpico Colombiano Como tercer objetivo Está estimular El espíritu deportivo Consolidar y difundir La afición al deporte Propiciando la amistad Entre los atletas Y dirigentes De todas las regiones Del país Del mundo Como cuarto objetivo Está la lucha Contra el uso Y promoción O lo que pasa Con respecto a las Sustancias Y procedimientos Prohibidos En el deporte Uso de sustancias Sicoactivas Uso de dopaje Está la promoción Y la formación De los deportistas Para que se alejen De eso indebido En cuanto al deporte También se encuentra La coordinación De todas las federaciones Deportivas nacionales Y de las selecciones Para formar Debidamente A los atletas En cuanto a una Participación En un ciclo olímpico También se encuentra La representación La selección Y el liderazgo O el liderar Todos los aspectos Y los Todos los aspectos De los deportistas Participantes En los Juegos Olímpicos En las competencias De ciclo olímpico Y en los Juegos Mundiales Además de organizar Y dirigir Dichos Juegos Cuando estos Se realicen En territorio nacional O sea Cuando se realicen Por ejemplo En Tokio Pues el comité olímpico Colombiano Y en ese En ese caso El comité olímpico De dicho país Tiene que encargarse De que todo se cumpla Y que todo se dé En el respectivo orden Y organización Además de colaborar Con todas las entidades Públicas Y privadas En el fomento Siempre De una sana política Del deporte También se encuentra Formular Coordinar Y evaluar Las políticas Los planes Los programas Y los proyectos Como se hablaba En las clases anteriores Relacionadas al deporte competitivo Al deporte de alto rendimiento Y a las demás Clasificaciones Del deporte Que tiene el deporte Promover La capacitación A los dirigentes De partidos Y entrenadores Además de su participación Y la representatividad Ante los organismos Internacionales Del deporte Y como último objetivo Es a cumplir Y hacer que Que todo lo indicado En esta carta Olímpica O en la carta Olímpica En la carta Magna Se cumpla Perdón A rajatabla En pro de Promover Una política Escazanada Del deporte Evitar Y disminuir La discriminación Y la violencia En el deporte En el artículo 6 Nos habla De la constitución O la estructura Del comité Olímpico Colombiano Entonces Este mapa Mental Es para mostrar La constitución O la estructura Los miembros Son Tienen que haber Miembros Del comité Olímpico Internacional Perdón De nacionalidad Colombiana Estos tienen Derecho A voz Y voto En el comité Olímpico Colombiano ¿A qué se refiere Cuando dicen No expulsados Que ningún Miembro O ninguna Persona Que haya sido Parte del comité Olímpico Internacional Y que haya sido Expulsada Del comité Olímpico Internacional Por alguna Falla o falta Puede ser parte Del comité Olímpico Colombiano Sin ninguna Excepción También Hacen parte De las federaciones Deportivas Nacionales Afiliadas A las federaciones Internacionales Incluidas En los Juegos Olímpicos También Está constituido Por las federaciones Nacionales Afiliadas A las federaciones Internacionales Reconocidas Por el comité Olímpico Colombiano Pero Que estas O no tengan Deportes Incluidos En Juegos Olímpicos También Hacen parte O las federaciones Deportivas Nacionales De Deportes Autóctonos Aquí Habla De que Hacen parte Atletas Activos O retirados De Juegos Olímpicos Pero que Los atletas Retirados De Juegos Olímpicos Solo tienen Hasta El tercer Ciclo Olímpico O el tercer Olímpico Después de Su última Participación Para ser Parte De ese Comité Olímpico Internacional En el Parágrafo Uno Menciona Que las Federaciones Que también Hacen parte O pueden Hacer parte De De esta Estructura Del comité Olímpico Colombiano Las federaciones Deportivas O Multideportivas Que siempre Busquen Reforzar La eficacia Del comité Olímpico Colombiano Parágrafo Dos Menciona Que Mínimo Cinco Federaciones Nacionales Afiliadas A las Federaciones Internacionales Deportes De los Juegos Olímpicos Y en el Parágrafo Tres Menciona Que hacen Parte O pueden Hacer parte También Una Federación Por Deporte Representando O Representada O dirigida Por su Federación Internacional Y por Último En el Artículo 7 Del Capítulo 1 Muestra Los requisitos De Admisión De Una Federación Deportiva Nacional Entonces Son Tres Requisitos Específicos Para Que Una Federación Deportiva Nacional Pueda Ser Parte Del Comité Olímpico Colombiano La primera Es Que sea Una Entidad Constituida Legalmente Conforme A Ley Colombiana Y A Los Estatutos Del Comité Olímpico Colombiano Y Que Su Fecha De Proceso De Inscripción Al Comité Olímpico Colombiano No Sea Mayor No Sea Menor Perdón A Dos Años Con Respecto A La Fecha De Reivindicación De Esta Afiliación Como Segundo Requisito Es Tener Por Objeto Un Deporte Regido Por Una Federación Internacional Reconocida Por El Comité Olímpico Internacional Excepto En Caso Deportes Confederaciones De Deportes Autóctonos Como Tercer Requisito Habla De Demostrar La Realización Y La Producción De Eventos Deportivos A Nivel Nacional Internacional Pero Que Dichos Eventos Tengan Como Mínimo Dos Años Anteriores A La Fecha De Erradicación De La Afiliación Y Por Último Hace Una Aclaración Para Cerrar El Capítulo Que Todas Estas Condiciones Exigidas En Este Artículo En Estos Capítulos Se Van A Extender Sin Ningún Prejuicio Y Sin Una Acepción A Todas Las Federaciones Actualmente Vinculadas Al Comité Olímpico Colombiano Listo Bien Muchas Gracias A Sebastián Y Muchas Gracias También A Daniel Evidentemente Hacen Una Muy Buena Contextualización De Este Capítulo Tiene Un Gran Grosor Ese Capítulo Pero Digamos Que Resaltamos Algunos Aspectos Que Ellos Nos Presentan Luego De Objetivos Que Como Ellos Bien Lo Indican Se Y Cada Uno De Parágrafos También Junto Con El Artículo 7 Porque Allí Digamos Que Está Parte De La Estructura Organizacional Allí Ellos Nos Dijeron Con El Artículo 6 Cómo Se Conforma Cuáles Son Las Personas Que Necesita Por lo Menos Un Comité Olímpico Nacional Para Que El Comité Olímpico Internacional Lo Reconozca Ellos Nos Hablaban De Un Número Mínimo De Federaciones De Un Número Mínimo De Participaciones También Nos Hablaban Por Ahí De De Las Federaciones Deportivas De Deportes Autóctonos Que Son Tan Importantes Y Ahora También Nos Permiten Evidenciar Pues Digamos Que Parte De Lo Que Es El Constitutivo O De Lo Copia De La Socialización Y Mismo Les Respondo Ahorita Con La Nota Vale Listo Profe Muchas Gracias Buenas Noche Cristian Hasbleidi Y Leonel Profe Ya Voy a Presentar Las Proyectivas Adelante Tranquilo Disculpen Ahí ya ven mis Diapositivas Ahí ya Estás Llegando tu Pantalla Correcto Ya Listo La ven Si Si Ahí la Estamos Viendo Cristian Listo Gracias Bueno Buenas Noches Compañeros El día De hoy Le vamos a Hablar Sobre El Capítulo Dos Te habla Sobre Rentas Y Patrimonios Nuestro Nuestra Exposición Va Dirigida Por Cristian Cano Fernando Cruz Y Quien Les Habla Jaskles Disciplina En En el Capítulo Dos Habla Sobre Rentas Y Patrimonio Pues Para Iniciar Vamos a Tener Como Claridad Sobre Renta Y Patrimonio Entonces Renta Es la Cantidad De Dinero Otro Beneficio Que Produce Regularmente Un Bien Patrimonio Es un Conjunto De Bienes Propios De Una Persona O De Una Institución Susceptible De Estimaciones Económicas Siguiente En El Artículo 8 Las Rentas Y El Patrimonio Del Comité Olímpico Colombiano Estarán Constituidas Por Los Siguientes Ítems Entonces En El Primer Ítem Dice Recursos Provenientes De Organizaciones E Instituciones Públicas Y Privadas Lo que Hay que Dejar Claro También Son Instituciones Públicas Que Hace Referencia El Estado Es Prioritario En Todo Caso De Ampliamente Mayorista Suele Perseguir Fines Sociales Sin Ánimo De Lucro Mientras Que Las Instituciones Privadas Son Constituidas Por Un Capital Privado Ya Sea De Un Único Dueño O Un Conglomerado Ellos Iban Por La Rentabilidad Y La Prioridad De Ellos Es El Lucro Y La Rentabilidad Que Es Lo Primordial De Este Tipo De Instituciones El Siguiente Ítem Dice Que Los Recursos En El Artículo 8 También Vienen Recursos Provenientes De Comercialización O Convenios Que Hayan Hecho Las Donaciones También Las Utilizan O Algo Similares Como Celebraciones Con Personas Naturales O Jurídicas Tanto Nacionales Como Internacionales Dentro Dentro De Este Artículo Todo Lo Que Rente Para Para El Lucro Que Se Necesita Dentro De Las Rentas Y El Patrimonio Se Utiliza Con El Fin De Poder Solventar Las Necesidades Listo Pues Aquí Yo Daré Una Explicación Rápidamente De Esos Dos Ítems Que La Compañera Azbleide Acaba De Mencionar Cuando Hablamos De Los Recursos Provenientes De Organizaciones O Instituciones Públicas O Privadas Hablamos De Lo Que Se Ha Toca En Las Charlas Anteriores Lo Que Tiene Que Todo Con El Ministerio Del Deporte Esa Sería La Parte Pública Que Que Y Cuando Hablamos De Instituciones Privadas Hablamos De Instituciones Como Sean Empresas O Alguna Otra Organización Que Su Patrimonio O Sus Recursos Son De Se Generan Por Su Propio Trabajo Por La Propia Producción Del Laboral Que Se Hace Allí Cuando Hablamos De Los Recursos Provenientes De Comercialización Los Convenios De Donaciones Y Similares Hablamos También Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Tema Legal En Temas De Donaciones Que Hablábamos También En Las Reuniones Pasadas Sobre Todo El Tema De La DIAN Todo El Tema De Cómo Se Comenzializan Las Marcas Que Convenios Tiene El COP Para Poder Tener Temas De Rentas Y Patrimonio Si Es Importante Que Se Tenga Legal Cierto En Temas De Organización Para Poder Tener Esos Convenios Y Donaciones Tanto No Solo En El COP Sino También En Las Federaciones Y Ligas Que Tienen Que Solventar De Dónde Vienen Esos Recursos O Convenios Mediante Ese Proceso Administrativo Entonces Creo Que Ya El Compañero Nos Va A Explicar Las Otras Dos Que Siguen Allí Buenas Noche En El Artículo 3 Está Constituido El Tercer Item Por Los Dineros Provenientes De Las Participaciones De Los Resultados Económicos En Los Campeonatos Eventos Y Juegos Deportivos A Los Que Se Tenga Derecho Esto Es Lo Que Nos Hablábamos En La Clase Anterior Es Lo Que El Rubro Que Se Obtiene Depende Del Están Los Bienes Y Los Bienes Muebles E Inmuebles Que Se Adquiera Depende Del Título Que Se Obtuvo De Las Rentas Y De Los Provenientes De Los Mismos Listo Para Aclarar Este Este Es Estos Últimos Dos Y Pues Estos Ítems Hablamos Pues Lo Que Hablaba El Profesor La En La Clase Pasada De Lo Que Valen Las Medallas Tanto En Juegos Olímpicos Si Y Que Reconocimiento Tienen Los Deportistas Cuando Ganan Una Medalla Es Importante Que Tengamos En Cuenta Que También Cuando Son Deportistas De Juegos De Juegos Nacionales O Eventos Deportivos Pues No Hay Un Reconocimiento Como Tal Pero Hay Un Reconocimiento Por Parte De De Los Entes Adquieren Una Medalla Pues En Juegos Nacionales En Este Caso Doy Un Ejemplo En Algunos Municipios De Cundinamarca Hacen Los Eventos De Gala Donde O También En Bogotá Creo Que También Los Hacen Los Eventos De Galas Donde Premian A Los Deportistas Por Sus Logros O Si Fue El Deportista Del Año El Deportista De Bueno Otras Cosas Que También Empujan A Todo El Tema De Inversiones Al Deporte Y Pues Yo Voy Exponer Los Últimos Dos Puntos Que Tenemos Las Diapositivas Que Son Los Resultados De Rendimientos Financieros Y Las Cuotas De Afiliación Y Anualidad Con Las Que En Contribuyen Las Federaciones Miembros Aquí Nos Hablamos De Eso Cuando Hablamos De Las Cuotas De Afiliación Y Anualidad Quiere Decir Que Usted Para Poder Entrar Al Cop Como Federación Debe Cumplir Con Afiliación Y Cada Año Usted Paga Su Derecho Para Poder Estar Allí Igual Que Que Pasa En Las Ligas Con Los Clubes Cada Uno Paga Su Afiliación Para Poder Tener Derecho A Poder Estar En Competencias A Estar En El Sistema Nacional Del Deporte A Nivel Privado Y Poder Que Sus Jugadores Estén A Nivel Deportivo En El Sistema Nacional Del Deporte Entonces Creo Que Con Esto Finalizaríamos El Capítulo Dos Que Era Muy 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 Corto Y Muy Claro Allí Muchísimas Gracias Por Listo Vale Muchas Gracias A Leonel A Cristian Y A Azleite Era Un Capítulo Corto Pero Que Tenía Un Tema Digamos Que Muy Importante Era Evidente Aquí Que Ellos Estaban Hablando De Todo El Recurso Bajo El Cuál Se Apoya El Comité Olímpico Colombiano Para Poder Funcionar Tal Como Nos Lo Describió Cristian Hasbley Dilonel Pues Básicamente Ellos Tienen Unas Rentas Y Un Patrimonio Algo Así Como Unos Activos Y Unos Ingresos Fijos Con Fundamental Y Pues Básicamente Esto Lo Que Permite Que Tenga Digamos Que Un Abordaje Y Sobre Todo Un Brazo Que Permite Impactar A Bastantes Sectores Hablando Acá Del Contexto Nacional Principalmente Así Como Lo Decía Cristian En Esos Últimos Dos Apartados Pues Parte Del Ingreso Tiene Que Ver Con Esas Cuotas De Afilación Con Esos Valores De Renta Anuales Que Las Federaciones Van Poniendo Por Todo El Tema Descripción De Participación De Marcas Y Torneos Era Un Capítulo Sencillo Pero Que Digamos Que Era Muy Importante Porque Tal Como Lo Veíamos Nosotros Dentro De Las Generalidades Y Dentro De Lo Que Presentamos Pues El Comité Esas Asignaciones En Cada Uno De Los Escalafones Deportivos Que Tenía Un Atleta Pues Digamos Que Tenía Que Solventar Parte De Esto Y Además Para Poder Digamos Que Llevar A cabo Esa Ejecución De Las Políticas Públicas Entonces Pues Nada Chicos Igual Muchas Gracias Muy Completo Ese Capítulo No Olviden Cargar Por Antecitos De Que Cerremos El Trabajo La Es Que Cada Uno Cargue Una Copia Para Tener Una Opción De Calificar Y De 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 Vamos Por Aquí Con El Número 3 Gracias Chicos Que Tiene Capítulo 3 Y Capítulo 4 El Grupo Está Constituido Por Brian Forero Por Laura García Y Arturo José González Buenas Noches Profesor Y Compañeros Ya Presento Pantalla Vale Tranquilo Cristian Podrías Dejar De Presentar Por Favor Chicos ¿Ya Pueden Ver Mis Diapositivos Si Laura Ahí Estás Proyectando Perfecto Bueno Bueno Nosotros A mis Compañeros Arturo González David Forero Y Quien Les Habla Laura García Nos Correspondió El Capítulo 3 Y 4 De Los Estatutos Del Comité Olímpico Colombiano Bueno Vamos A Empezar Yo Iniciaré Hablando Sobre El Capítulo 3 Este Capítulo 3 Nos Habla Sobre La Estructura Funcional Del Comité Olímpico Colombiano Tiene Un Único Artículo El Cuál Nos Habla De Que El Comité Olímpico Colombiano Tiene Una Estructura Funcional Donde Existen Tres 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 Órganos Un Órgano De Dirección El Otro Es Un Órgano De Administración Y El Tercero Es Un Órgano De Control En El Primero Nos Habla Que El Órgano De Dirección Está Constituido Por Una Asamblea General Si Puede Evidenciar En La Diapositiva Donde Están Reunidas Las Personas Que Hacen Parte De Esta Asamblea En Una Segunda Instancia Está El Órgano De Administración Donde Está Constituido Por El Comité Ejecutivo Y En Tercer Instancia Se Cuentra El Órgano De Control Donde Allí Nos Habla De Que Está Constituido Por Cuatro Personas Por Un Fiscal Y Su Su Suplente Como Controlador De Gestión Y Por Un Revisor Fiscal Y Su Capítulo Cuatro Este Nos Habla Sobre Una Asamblea General En Una Primera Instancia En El Artículo Diez Nos Habla De Que La Asamblea General Es La Máxima Autoridad Olímpica Nacional Y Está Integrada Conforme Lo Dispuesto En El Artículo Seis No Se Si Recuerdan El Artículo Seis Donde Nos Estaba Hablando El Compañero Sebastián Donde Existen Miembros Del Comité Olímpico Nacional Comité Olímpico Internacional De Que Deben Haber Unas Reglas De Que Estas Personas No Pueden Ser Expulsadas De Dichos Comités De Que También Está Compuesto Por Diferentes Atletas Y Demás Bueno También Nos Habla Por Aquí De Que En El Parágrafo Uno De Este Artículo Nos Habla De Que Cada Federación Está Representada Por Un Delegado Principal Y Suplente El Suplente Tendrá Derecho A Voz Más No Tendrá Derecho A Voto Y Si Tiene Derecho A Voto Pues La Representación Deberá Acreditarse Con Credencial Por El Presidente De Respectiva Federación En El Segundo Parágrafo Nos Habla De La Calidad De Miembro Activo Del Comité Olímpico Internacional En Donde Si Tendrá Participación Con Delegable O sea Esta Persona Es La Única Que Pude Votar Y Tener Voz En El Tercer Parágrafo Nos Habla De Que Los Atletas A Los Que Se Refiere El Artículo 6 Mencionados Anteriormente Escogerán Un Representante Según El Reglamento Que Expide El Comité Ejecutivo De Acuerdo A Las Normas De La Carta Olímpica Este Representante Actuará En Las Asambleas General Con Derecho Y Pues Con Voto Pasamos Al Artículo 11 Donde Allí Nos Habla De Que Los Representantes De Las Federaciones Deportivas Deberán Ser Considerados En La Asamblea Solo Tendrán Derecho A Voto A Partir De La Sesión Siguiente A Que Ya En La Que Su Afiliación Haya Sido Ratificada En El Artículo 12 Nos Habla De Que Las Sesiones De La Asamblea General Son Ordinarias Es decir Ordinarias O Extraordinarias Es decir Una Asamblea Ordinaria Se Reunirá Una Vez En El Año En El Mes De Marzo Y Una Asamblea Específicos En Este mismo Artículo En El Parágrafo Uno Nos Habla De Que En Caso De Fuerza Mayor La Sesión De La Asamblea Se Podrá Aplazar Hasta Por 15 Días Hábiles Después De La Fecha Inicialmente Señalada En La situación Y En el Parágrafo Dos Nos Habla De Que Para Participar En Estas Sesiones De Colombian Ya No Se Podrán Hacer Ningún Tipo De Excepciones Pues En Este Parágrafo O sea Tienen Que Estar Sí O Sí A Paz y Salvo Con El Comité Olímpico Ya Mi compañero Arturo Ay Buenas Noches ¿Ves ahí? Ven ahí Compañeros Sí Ya Ahí Está Perfecto Bueno Capítulo Cuatro Asamblea General Convocatoria De La Reunión Ordinaria Ese Se Realiza Por Un Comité Ejecutivo El Cual Tiene Que Realizar Por Medio Una Resolución Este Colegio Ah Ok La Cual Indica La Hora El Lugar Y El Orden De Y El Orden Del Día En el Que Se Va Realizar Concesión Estas Sesiones Ahí Pero Es Que Estoy Confundido Acá No Alcanzo A Leer Un Poco Las Letras Ahí Dice Cual Es Bueno Para Esa Resolución Debe Llevar Anexada La Información De La Revisión Del Acto Anterior La Información De Los Estados Financieros La Información Del Presupuesto De Ventas Y El Informe De Que De La Federación De Las Federaciones Nuevas Y Pues Todos Los Asuntos A Tratar Siguiente Bueno Para Este Entonces Cómo Debe Estar La Organización De La Asamblea Primero A Llamado De Lista Recepción Y Revisión De Credenciales B Verificación Del Currículum O Instalaciones C Lectura Del Acta Anterior D Informe Del Presidente E Informe Del Tesorero F Informe Del Revisor Fiscal Y Aprobación De Los Estados Financieros G Informe Del Fiscal H Análisis Y Aprobación Del Presupuesto De Ventas Y Gastos De La Siguiente Vigencia Y Proposiciones Y Varios Siguiente Capítulo 4 Asamblea General Orden Del Día De La Asamblea El Orden Del Día De La Asamblea Entonces A Llamaba Lista Recepción Y Revisión De Credenciales B Verificación Del Público Instalaciones C Lectura Del Acta Anterior D Informe Del Presidente E Informe Del Tesorero F Informe Del Revisor Fiscal Y Aprobación O Improvisación De Los Estados Financieros G Informe Fiscal H Análisis Y Aprobación Del Serventas Y Gastos De La Siguiente Vigencia Y Presupuestos Y Varios Next Bueno compañeros Buenas noches Yo les voy a hablar sobre el capítulo 4 Desde el artículo 16 Hasta el 19 Que es el final de este capítulo Entonces en el artículo 10 inicialmente vemos que el fiscal el revisor fiscal o la mitad de las federaciones afiliadas más uno son las únicas que pueden llegar a solicitar cualquier tipo de asamblea extraordinaria todo mediante un acta que quede mejor dicho algo plasmado mediante un escrito adicionalmente este el cual es el comité ejecutivo debe dar respuesta a esta solicitud en los siguientes 10 días hábiles desde el momento en el que se hizo la solicitud finalmente si este comité ejecutivo llega a negar sin una justa causa esta asamblea el fiscal o el revisor fiscal o cada uno de los representantes de las federaciones que están inscritas pueden llegar a convocar esta asamblea siempre y cuando cada uno de ellos siga todos los lineamientos que son requeridos siguiente el artículo número 17 del capítulo 4 nos habla basándonos primero que todo como compañera lo mencionó anteriormente basándonos en lo plasmado en el artículo número 6 que habla sobre que si una asamblea es ordinaria o extraordinaria porque en estos dos casos pueden deliberar o pueden llegar a tomar cualquier decisión de una forma totalmente libre cada uno de estas federaciones va a emitir un voto pero estos votos únicamente van a ser válidos en caso de que sea de alguna de las federaciones que estén inscritas a los Juegos Olímpicos igualmente todos estos votos deben de ser obligatoriamente emitidos por un representante que debe estar adscrito a cada una de las federaciones que sean reconocidas por el Comité Olímpico Internacional en el capítulo número 18 perdón artículo número 18 nos habla sobre la curum lo cual nos habla y nos dice que si llegan a ser citada una asamblea llegan a transcurrir las tres primeras horas iniciales desde la hora que debía pues de iniciar esta asamblea puede darse inicio siempre y cuando esté completa o esté más o menos la tercera parte de la cantidad de los representantes pues que son adscritos a todas las federaciones esta tercera parte quiere decir que deben de estar los representantes de las federaciones de la mitad más una federación y finalmente en el artículo 19 nos habla sobre las atribuciones que tiene la asamblea la cual es la primera es que debe evaluar y aprobar las políticas programas proyectos y planes siempre y cuando estén relacionados con el deporte competitivo y que sea de alto rendimiento adicionalmente debe estudiar aprobar o inaprobar o desaprobar los estados financieros que sean del ejercicio contable o todo lo que sea referente al presupuesto y a la planeación del año adicionalmente debe ratificar lo que son las cuotas anuales y la afiliación de cada una de las federaciones deportivas que estén propuestas por el comité ejecutivo del comité olímpico colombiano debe elegir los miembros del comité ejecutivo debe elegir un fiscal y su suplente y debe designar igualmente el revisor fiscal y un suplente para este revisor adicionalmente debe ratificar o no la afiliación de nuevos miembros que quieran pertenecer al comité olímpico colombiano debe aprobar todo tipo de reforma de estatutos y debe interpretar los presentes estatutos o sea los que ya son existentes y finalmente debe autorizar cualquier tipo de contrato sobre algún bien inmueble el cual implique la adquisición o la constitución de gravámenes sobre los mismos inmuebles bien perfecto chicos entonces tal cual como nos lo describen en esos dos capítulos bajo los cuales ustedes tienen la posibilidad de trabajar pues el primero de ellos es el que marca la estructura funcional y aquí digamos que gira en torno ya parte de esa estructura y desorganización tenemos digamos que tres subdivisiones o tres ramificaciones o si lo ejemplificamos con lo que tiene la constitución como tres ramas del poder no obviamente mirando que la casa grande o que la constitución es solamente el comité olímpico y ustedes nos empiezan hablando en el capítulo siguiente del primero de ellos de esa asamblea general entonces vemos que está constituido el comité olímpico por tres órganos un primer órgano que es el órgano de dirección que principalmente tiene representación en esa asamblea general un segundo órgano del cual ya el siguiente grupo nos va a hablar que es el órgano administrativo que está constituido y que digamos que tiene representación de funciones en lo que hace el comité ejecutivo y un tercer órgano que es el órgano de control el cual tiene que ver con digamos que una función un poco más de revisión una función un poco más judicial una función un poco más de ejercer el control que también ya el grupo que viene dos grupos siguientes nos van a dar a conocer entonces pues digamos que parte de la importancia de este capítulo tres tienen denotar parte de esa estructura y parte del capítulo cuatro tal cual como nos lo dijeron ustedes describe cada una de las funciones y creo que ese artículo diecinueve con el que ustedes cierran si no estoy mal es el que describe cada uno de los elementos que se tocan en función de las políticas públicas y que en cada asamblea pues se toman en cuenta donde se evalúan y se aprueban las políticas los diferentes planes programas y proyectos donde se miran las posibilidades financieras y sobre todo donde se arma ese presupuesto anual y donde se arman esas posibilidades de trabajo para implementar a lo largo de un periodo de tiempo o ser necesario pues también aprobar y generar esas modificaciones entonces pues nada chicos muchas gracias muy claro el tema vamos a continuar por aquí con el grupo número cuatro el cual está a cargo de Liz Giner de Juan David y de Viviana López buenas noches ahí ven ya estás empezando a cargar tu pantalla y si ya estás proyectando tienes como un video me parece si es que las diapositivas son en video ah vale perfecto no hay problema adelante bueno buenas noches nuestro grupo está conformado por Liz Giner Laguna Gordillo Viviana Carolina López Ruiz Juan David López Penagos a nosotros nos figuró el capítulo 5 que trata de los derechos y deberes de los afiliados que ya sería como el artículo 20 de los derechos que son los afiliados al comité olímpico colombiano tendrán los siguientes derechos por ejemplo a a partir con voz y voto en las reuniones de la asamblea del comité olímpico colombiano mediante un delegado debidamente acreditado segundo derecho sería elegir a las personas que por ordenamiento legal o estatutario corresponden proveer a la asamblea ya en el tercer derecho sería solicitar la convocatoria de la asamblea en los casos expresamente señalados en estos estatus ya el cuarto derecho sería solicitar y recibir del comité olímpico colombiano asesoría en aspectos administrativos deportivos técnicos y demás ya en el siguiente derecho sería participar previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las competencias y eventos deportivos auspiciados por el comité olímpico colombiano ya en el siguiente derecho sería las demás consagradas en las leyes en los presentes estatus en los adecuados de la asamblea y en la resolución del comité olímpico y ejecutivo y sigue mi siguiente compañera buenas noches compañeros en este espacio yo les voy a hablar sobre los deberes que están articulados o están presentes en el artículo 21 son ocho deberes debemos entender pues o recordar que un deber es es aquella responsabilidad que se tiene una persona a otra ya sea una persona física o una persona pues judicial como nos estaba hablando compañera creo que no se ve el video no sé si quieras va a abrir proyectos las diapositivas pero bueno se les va a seguir hablando como les decía entonces el primer deber es contribuir al fomento y desarrollo de su deporte en el territorio nacional el segundo deber que podemos encontrar es asumir compromisos que garanticen la efectividad en la lucha contra la corrupción contra el topaje y en la mani de las competencias deportivas y ejercer prácticas de buen gobierno corporativo el tercer deber es cumplir las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias así como las disposiciones del COP y la carta o link el cuarto deber es asistir cumplidamente mediante el delegado debidamente acreditado a la reunión de la asamblea del COP desde la hora fijada para sumir su iniciación hasta que se agote pues el orden del día que ya anteriormente no nos explicaban nuestros compañeros pagar puntualmente las cuotas de anualidad es el quinto deber el sexto es participar previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los certamen y los eventos deportivos auspiciados por el COP el séptimo deber es informar detalladamente al COP anualmente o cada vez que el COP lo solicite sobre el desarrollo de su gestión y el último y octavo deber es mantener vigente la personería jurídica el recono deportivo y la filación internacional buenas noches pues el artículo 22 básicamente nos habla de las federaciones que pueden ser digamos sancionadas o suspendidas por el comité olímpico colombiano digamos que hay cuatro importancias o que toman relevancia del comité olímpico colombiano para suspenderlas o desafiliarlas de la federación la primera es por vencimiento y reconocimiento deportivo ya sea de un club a la federación y el segundo por suspensión del presidente jurídico el presidente jurídico puede ser que se encarga del club o la federación al comité olímpico el otro el otro el otro la otra característica es por no asistir a las a las sesiones o asambleas del comité olímpico colombiano que digamos que ya tienen una hora establecida y un lugar dan tres horas de espera como ya mi compañero lo había dicho en el capítulo anterior donde si no asiste pues lo podrán suspender a la federación por no asistir a la a dicha asamblea el otro ítem es por incumplimiento de reglas o estatutos de digamos de la federación hacia el comité y digamos en el artículo 22 también nos hablaba de algunos parágrafos en el parágrafo 1 nos habla sobre la suspensión que puede tener las federaciones digamos que el comité olímpico habla de cinco salarios legales vigentes por no asistir a alguna asamblea del comité olímpico colombiano y en el parágrafo 2 digamos que el comité olímpico toma como algún problema que tiene la federación le hace saber cuál es el problema y la federación tiene que resolver el problema como lo diga el comité olímpico colombiano eso sería todo el capítulo gracias vale perfecto muchas gracias a Alice a Viviana y a Juan David en este caso nos presentan estos apartes del capítulo número cinco este capítulo número cinco pues nos muestra esos deberes y esos derechos que tienen principalmente las federaciones como participantes de esa asamblea general donde pues se ve y lo hemos explorado con la ley 181 lo veíamos ayer en los principios lo que buscan pues es mantener la esencia pura de ese sentir olímpico y sobre todo en frente a sus deberes pues cumplir con todo lo que es la parte legislativa estatutaria reglamentaria hacer parte de todo lo que tiene que ver con el plan programa y acción de desarrollo tanto anual como pensado en un ciclo olímpico y por ahí también vemos lo que significa no estar pendiente lo que significa perder el reconocimiento deportivo y perder parte de ese reconocimiento que ayer veíamos enmarcado por la por el comité olímpico internacional que nos presentaba que había que tener presente a la hora de obtener ese reconocimiento entonces pues básicamente aquí hablan de un proceso donde con ese pérdida de reconocimiento se pierde la personería jurídica y donde digamos que se establece una multa ya nos dijeron el valor la cuantía de cinco salarios mínimos legales vigentes a quien pues en este caso entre en este en este contexto en esta situación de pérdida de reconocimiento o en este estado de suspensión bien muchas gracias chicos vamos a pasar con el grupo número seis perdón grupo número cinco que tiene a cargo el capítulo número seis este grupo está compuesto por Hernando Leonardo Martínez John Edison Molina y Laura Daniela Moncada buenas noches a todos ya les vamos a presentar las diapositivas buenas noches me confirman si todos la pueden ver pueden ver las diapositivas si si las podemos ver si señor listo muy buenas noches a todos bien nosotros vamos a presentar el capítulo número seis que habla sobre el comité ejecutivo del comité olímpico colombiano vamos a arrancar desde el artículo 23 nuestro grupo está conformado por Hernando Leonardo Martínez que soy yo John Edison Molina y Laura Daniela Moncada Flores listo siguiente por favor bien el comité ejecutivo del comité olímpico colombiano está conformado por nueve miembros principales elegidos por la asamblea general en una sesión ordinaria para un periodo de cuatro años los miembros del comité olímpico internacional de cualquier categoría que ostenta la nacionalidad colombiana y los miembros honorarios del comité olímpico internacional que también es otros que están digamos presentes en este comité hay un representante de los atletas que es postulado y elegido por la comisión de atletas para pertenecer a este comité siguiente por favor bien los miembros de la elección de la asamblea general en este caso en orden jerárquico sería hay un primer vicepresidente un segundo vicepresidente un secretario general un tesorero y cuatro vocales esos serían digamos que los 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 miembros de que estarían parte activa de esta comisión bien en ese artículo 23 digamos que los miembros activos del comité olímpico internacional que sean de nacionalidad colombiana antes de atletas son los que forman parte del comité olímpico colombiano y además tienen voz y voto digamos que no salen en esa plega como tal en esos miembros pero hacen parte de este comité y pueden opinar y votar en cualquiera de las decisiones digamos que a los miembros del comité olímpico colombiano en en alguna medida no aceptan compensación económica por 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 estar presentes en este en este comité solamente le reembolsan algunos gastos de transporte alojamiento o gastos justificados a sus funciones los únicos que digamos que no no hacen parte de eso son los que son funcionarios eh principales de esta de esta de este comité listo en el artículo 23 vamos a explicar que digamos que requisitos hay que tener para ser elegido miembro del comité ejecutivo del comité olímpico colombiano esto siguiente por favor esto vamos a mostrar lo más lo principal digamos que ser nacional por nacimiento y ciudadano en ejercicio es decir pues nacionalidad colombiana no haber sido condenado no tener sanciones disciplinarias por suspensión sanción o destitución y haber tenido una buena conducta individual y social eso es importante en los 12 años anteriores a la elección a la elección haber ejercido durante por lo menos cuatro años algún cargo administrativo o de educación deportiva nacional del comité olímpico colombiano o una organización internacional debidamente reconocida por el comité olímpico colombiano serían los tres requisitos digamos que principales siguiente por favor bueno yo les voy a hablar sobre el capítulo 25 básicamente nombra los miembros del comité ejecutivo entonces estos serán elegidos de forma nominativa por mayoría de otros los vocables serán elegidos por plancha aplicando el sistema del coeficiente electoral que es una votación será secreta básicamente estos son los aquí está el presidente el vicepresidente el secretario general el tesorero y los vocales que están ahorita en el comité olímpico colombiano bien vamos ahora con el artículo 26 en el cual nos dicen que los miembros del comité ejecutivo no podrán ser delegados a las asambleas del comité olímpico colombiano bien en el artículo 27 vemos que el comité ejecutivo seccionará por lo menos una vez al mes o sea que quiere decir esto que una vez al mes el comité ejecutivo tendrá que hacer una una sesión con la bueno con las federaciones digamos que eso es lo que lo que dice este artículo básicamente en el artículo 28 nos habla que la mayoría de los votos del comité ejecutivo estará constituida por los votos depositados por los representantes de las federaciones deportivas de reconocidas por el comité olímpico internacional este constituye el curón del liberatorio el que nos habían mencionado anteriormente es básicamente pues nos dice que el comité ejecutivo contará con la con la representación de las federaciones y estas reconocidas obviamente por el comité olímpico internacional bien y el artículo 29 nos habrá que cuando un miembro del comité ejecutivo deja de asistir sin justa causa a tres sesiones consecutivas o alternas en un periodo de un año pues el comité declarará lo declarará pacante del cargo y lo sustituirá para el resto del periodo a los miembros pues como tal del comité ejecutivo que ya los mencionamos anteriormente bueno por parte del artículo 30 nos va a hablar sobre aquellas funciones del comité ejecutivo siguiente por fa profe se le fue la señal a mi compañero creo vale tranquilo no te preocupes si quieres creo que tú la tienes clara entonces sigue ahí hablando mientras yo vuelve a cargar listo entonces pues como lo pueden ver en pantalla el listado pues cuenta con 23 funciones pues solo les voy a comentar de algunas la primera función es desarrollar esa política ya estructurada por la asamblea del comité olímpico además de gestionar junto a las federaciones la participación de colombia en todos aquellos eventos internacionales como los juegos bolivarianos centroamericanos suramericanos panamericanos olímpicos y adicional a eso designar sus respectivas directivas otra función que nos mostraba el artículo es celebrar anualmente el día olímpico que si mal no recuerdo es el 23 de junio entre otras de las funciones encontramos que es escoger a la ciudad que va se va a presentar como candidata a la organización de unos juegos olímpicos o también pues a otro evento que se desarrolle por el comité olímpico internacional también pueden ser eventos mundiales continentales o regionales además proporcionar todas aquellas publicaciones y conferencias de materia deportiva en cuanto al tema económico se resaltan dos funciones una es estudiar todos aquellos presupuestos de rentas y gastos anuales y después colocarlo a total disposición de la asamblea para que pues ellos lo consideren y la otra función por esa parte económica es generar ideas para la obtención de los recursos adicional a esto el comité ejecutivo debe informar siempre al comité olímpico internacional sobre cualquier situación pues que puede llegar a afectar la normalidad del desarrollo de esas actividades que pues anteriormente ya se estipularon y pues la última que escogimos para presentarles es cumplir en totalidad la carta olímpica los estatutos y los reglamentos del comité olímpico colombiano y pues ya eso era lo que componía ese artículo 30 del capítulo 6 del comité ejecutivo listo Laura bueno muchas gracias también a Johan y Hernán inicialmente pues ya empezábamos a hablar de ese órgano que daba digamos que referencia a aquello que constituye si a este grupo general denominado comité ejecutivo ya hablábamos de ese órgano administrativo y veíamos que en este órgano administrativo pues resaltaban unas cabezas digamos un grupo el cual se denominaba asamblea general ordinaria y aquí ellos nos hablaban de un presidente de un vicepresidente y de un vicepresidente suplente o creo que ahí lo nombra como primer y segundo vicepresidente de un secretario general de un tesorero y de cuatro vocales que digamos que son lo mínimo necesario que necesita es una junta administradora o un comité ejecutivo posteriormente pues ellos nos hablaron de todo el tema de la funcionalidad general que como grupo deben requerir de cada uno de los requisitos que se necesitan para ocupar cada uno de esos cargos donde bien lo nombraba Laura al final tienen unas funciones en torno a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento competitivo todo lo que tiene que ver con las campañas de impulso y protección del movimiento olímpico obviamente a la función administrativa de gestionar definir avalar y de trabajar conjuntamente con las federaciones y de manejar la parte presupuestal ya ahorita en detalle los siguientes grupos nos irán digamos que denombrando cada una de las funciones que tienen los siguientes cargos muchas gracias al grupo porfa grupo 3 grupo 4 y grupo 5 no olviden subir cada uno su paquete de diapositivas para ir dejando el registro de la nota voy a pedir el favor al grupo número 6 que tiene a su cargo los capítulos 7, 8, 9 y 10 grupo compuesto por Johan Muñoz por Salvador Navarrete y por Jonathan Primao que por favor vayan proyectando su material para socializarnos los hallazgos de estos cuatro capítulos si señor buenas noches listo profesor buenas noches ya mi compañero va a compartir pantalla y yo voy a tomar la voz para contextualizarles el artículo vale perfecto ya estoy ya están viendo ahí si ya Listo, profe. Mientras empezamos, les voy comentando. Primero que todo, buenas noches. Mi grupo se conforma por Salvador Alfonso Navarrete Pérez, mi persona Jonathan Peinado y Johanna Alexander Muñoz Amaya. Hoy hablaremos sobre los capítulos 7, 8, 9 y 10 del artículo en cuanto al Comité Olímpico Colombiano. En cuestiones hablaremos sobre cuatro artículos. Cada artículo nombra a alguien en especial en cuestiones de rangos y se les va a hablar sobre los ítems que maneja cada artículo. En cuestión, el artículo 31 nos habla sobre el presidente de la Federación del Comité Olímpico. En cuanto a las funciones, una de ellas es autorizar y suscribir documentos que se lleven a cabo en el Comité Olímpico. Igualmente, otro es designar delegados en funciones de asamblea. También es encargado de convocar reuniones en asuntos del Comité Olímpico y Comité Ejecutivo. Él debe rendir un informe anual, si no estoy mal, de todo lo que tenga que ver con presupuestos y lo que lleve a generar. Cuando él quiera comunicar algo a los jugadores del Comité Olímpico, debe pedir estar comunicado con la respectiva federación, debe estar como de la mano, de la unión con ellos cuando van a tomar alguna decisión. Igualmente, el presidente puede desempeñar las demás funciones que no estén directamente en su función con su cargo. Igualmente, pasamos, por favor. Compañero. Listo. Bueno, el artículo 32 habla sobre el vicepresidente. Este es algo como resumido. Igualmente habla que es en orden jerárquico. Tendrá las mismas atribuciones y funcionalidades del presidente durante la ausencia temporales a la que él se encomiende. Igualmente, como les comentaba, si el presidente puede que en algún momento no se encuentre disponible para realizar algún cargo o alguna funcionalidad, el vicepresidente es quien utiliza, bueno, es el que se pone a cargo en ese momento. Cambiamos, por favor. El artículo 33 habla sobre el secretario general. Nos indica que deben cumplir ocho funciones, que son como obligatorias, se podría decir, y les voy a nombrar cada función. Las cuales la primera es actuar como secretario de las sesiones de asamblea y del comité ejecutivo. Ejecutivo es encargado de llevar las atas de reuniones correspondientes, igual que enviar al comité olímpico una copia auténtica de las atas de la asamblea en la que se haya elegido el comité ejecutivo o reformado el estatuto. La tercera es contestar la correspondencia de acuerdo con el presidente e informar al comité ejecutivo sobre la evaluación de los asuntos que tenga que ver con el comité olímpico. La quinta es efectuar las citaciones reglamentarias y las que ordena el presidente. Sexto, llevar al día y custodiar los archivos del comité olímpico colombiano. El séptimo es autenticar con su firma todos los documentos del comité olímpico cuando fuese legalmente necesario. Los dos últimos es comunicar oportunamente las decisiones de la asamblea y del comité ejecutivo. Y uno de los más principales es cumplir las demás obligaciones y deberes coherentes a su cargo, inherentes a su cargo y las que lleve, las que asigne el comité ejecutivo. Cambiamos, por favor. En cuanto al artículo 34, nos habla sobre el tesorero. Para simplificarles, el tesorero es la persona encargada de gestionar todo lo relacionado al movimiento del capital, ya sea flujo de caja, flujo monetario o gestión de todo lo relacionado al movimiento de dinero, ya sea dentro de la empresa. Igualmente incluye actividades como gestión bancaria, pago a proveedores, sueldo a empleados, cobro por actividades que realicen empresas, etc. Les voy a contextualizar qué es lo que él debe realizar en el comité olímpico, que son siete intents, que son los principales. Uno de ellos es elaborar el proyecto de presupuesto anual y presentarlo al comité ejecutivo para su aprobación. La cuestión, el siguiente, es velar para que el movimiento de ingresos e egresos del comité olímpico colombiano se efectúe dentro de las normas contables. El tercero es supervisar el movimiento de los recursos bancarios. Como les comentaba, él es la persona que se encarga de todo lo relacionado al movimiento del capital. El cuarto es firmar anualmente el balance general y los estados financieros y presentarlos al comité ejecutivo para su consideración. Igualmente, él supervisa el manejo presupuestal contable de la tesorería, de caja e inventarios de acuerdo con las normas legales y las técnicas generales usadas. Uno de los últimos es cumplir igualmente con todas las demás obligaciones inherentes a sus cargos a las que les asigne el comité ejecutivo. Estos son como los cuestiones, los cuatro artículos que nos simplifican qué es lo que debe realizar el vicepresidente, el secretario general y el tesorero. Muchas gracias, profe. Vale, perfecto. Muy bien a Jonathan, representante del grupo. Bueno, como nos lo acaba de escribir, pues básicamente estos cuatro capítulos describen cada una de las funciones administrativas que tiene el presidente, los vicepresidentes, que adicionalmente tienen los cuerpos representativos o las figuras representativas, ¿sí?, de esta Asamblea General Ordinaria, como se le ha denominado. Entonces, ahí veíamos cada una de las funciones que tenía cada uno de estos integrantes. Vamos a continuar, porfa, con el grupo número siete, grupo compuesto por Luis David, por Juan Camilo y por Julián, quienes nos van a complementar parte de este grupo administrativo y nos van a presentar las otras funciones que, además de la del presidente, la de los vicepresidentes, el secretario general, el tesorero, pues tienen los vocales, el fiscal y, si no estoy por ahí, los revisores fiscales. Listo, profe. Profe, compañeros, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, Juan, ahí ya estás cargando la pantalla, ya estás proyectando tus diapositivas. Ahí se ven bien, ¿cierto? Sí, Juan, ahí ya la estás proyectando. Listo, perfecto. Como dijo el profesor, pues, mi compañero Julián Valencia y Peña y quien les habla, Juan Camilo Rivas, nos correspondió a los capítulos once, doce, trece, catorce y quince, ¿sí? Entonces, como para dar inicio y entrar en materia rápidamente, vamos a hablar sobre los vocales, que es lo que habla del capítulo once, ¿sí? En el artículo treinta y cinco se dice que los vocales, ellos tienen la función de ejercer temas generales, sobre todo en los miembros del Comité Ejecutivo y las espaciales de la Secretaría y Tesorería que le asignen el Comité Ejecutivo o el presidente del Comité Olímpico Colombiano como tal. Eso es lo resumido que se puede encontrar de los vocales como tal, que son una función un poco más breve. En el capítulo doce nos habla sobre el fiscal plasmado en el artículo treinta y seis, en donde la Asamblea General Ordinaria elegirá cuatro años, un fiscal y su suplente. O sea, en este caso serían dos fiscales, ¿sí? Los cuales deberán llenar los mismos requisitos exigidos para ser elegidos miembros del Comité Ejecutivo, ¿sí? O sea, lo que quiere decir es que el fiscal, tanto como el suplente, de entre, por decirlo de cierta manera, una hoja de vida exacta para poder estar en estos cuatro periodos de los cuatro años que se les exige y también para ser parte del Comité Ejecutivo como tal. Y en el parágrafo, el principal debe tener su residencia en la ciudad de sede del Comité Olímpico Colombiano, en este caso acá en Bogotá, que quedó ubicado en la avenida Carrera sesenta y ocho. Dando a continuación, en el artículo treinta y siete, se dice que las faltas temporales del fiscal principal, que reunión del Comité Ejecutivo, serán llenadas o suplantadas por el fiscal suplente. Por eso se escogen dos fiscales, tanto el principal como el suplente. Y si el fiscal principal faltase, definitivamente se convocará a toda la Asamblea General para los reemplazos de estos, ¿sí? Quienes ejercerán el cargo hasta la finalización del periodo estaturario. En el artículo treinta y ocho dice que el cargo del fiscal y su suplente es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo en los órganos de administración, control y disciplina de federaciones, ligas, de los demás deportes afiliados al Comité Olímpico Colombiano. En cuanto al artículo treinta y nueve, nos da las cinco funciones que tiene el fiscal como tal. La primera función para el fiscal es ejercer a nombre de la Asamblea General el control de las actividades del Comité Ejecutivo y asistir a las sesiones del mismo con derecho a voz, pero no a voto. La segunda función es velar por el fiel cumplimiento de la Carta Olímpica, de los presentes estatutos y de los reglamentos. La tercera, rendir un informe anual de su gestión a la Asamblea General. La cuarta, convocar a la Asamblea Extraordinaria de acuerdo con los estatutos. Y la quinta, cumplir con las demás obligaciones y atribuciones propias de su cargo y las que la Asamblea les encomiende. Buenas noches. Dando continuidad a lo que expone mi compañero, hablamos del revisor fiscal. Bueno, esta figura es un instrumento por medio del cual se pueden ejercer la inspección y vigilancia de organismos, resguarda el cumplimiento de las leyes y estatutos. Y además, normalmente está encabezada por un profesional de contaduría capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros y validar los informes de las organizaciones. Ya yendo al punto, el artículo 40 nos habla sobre el control y la ejecución presupuestal contable y financiera del comité de origen colombiano. Este será fijado por la asamblea general por periodos máximos hasta un año. Bueno, dándole continuidad al artículo 40, nos expone dos parágrafos en el cual el primero habla sobre la revisoría fiscal deberá ejercer cumplimiento de requisitos y condiciones legalmente exigidas para el desempeño de la función. Bueno, en el segundo ya nos habla de lo parecido a lo del suplente, entonces la falta del revisor fiscal principal llegará a un revisor fiscal suplente y este también lo convocará la asamblea general. Bueno, en el artículo 41, haciendo hincapié a lo que hablábamos de los dos revisores, pues el suplente no podrá estar en cursos en ninguno de los impedimentos señalados legalmente para el ejercicio de sus funciones. En el artículo 42 nos habla de un ABC, de las funciones del revisor fiscal, que son muy puntuales, en las cuales está como funciones principales el dictaminar sobre los estados financieros, firmar los estados financieros básicos presentados hacia la asamblea general, rendir un informe anual de la gestión a la asamblea general y cumplir con las obligaciones y atribuciones a su cargo. Ahí continúa mi compañero Luis David. Juanca, dejaste de compartir las diapositivas. Ya un momento, espera, ya la comparto nuevamente. Dale. Qué raro. ¿Y ahí lo pueden ver? Sí, abre las diapositivas. Listo. Bueno, buenas noches compañeros. Me corresponde al capítulo 14, que tiene que ver con la comisión de atletas. Este capítulo se compone básicamente de cinco artículos. El primero, pues en el artículo 43, encontramos la misión, que es la función de que los atletas representen, digamos, que toda una serie de opiniones en el Comité Olímpico Colombiano, que tengan voz, que tengan, que tengan, digamos, una serie de, de, por decirlo así, palabras dentro de las decisiones que se toman dentro del comité. Dentro de los objetivos de esta comisión, está considerar cualquier interrogante relacionado con los atletas. Luego de ello, también está representar los derechos e intereses de los atletas. Y mantener un contacto, digamos, que de forma recurrente con los mismos. En el artículo 45, encontramos la composición de la comisión, que en este caso, digamos, que se compone de cinco miembros. En su mayoría, pues, todos están, de esta comisión están compuestos por atletas. Uno de los requisitos es que dentro de esa comisión también se encuentren personas de ambos géneros. Esta comisión siempre va a ser elegida por, 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 por sus pares, que, pues, por atletas como tal. Y la duración del mandato de esta comisión o de sus integrantes es de cuatro años. Digamos que también, al finalizar esos cuatro años, también pueden ser reelegidos también por, por, por estos pares. Bueno, dentro del artículo 46, encontramos la representación de la comisión dentro del Comité Olímpico Colombiano. Y es que en la Asamblea General del Comité, dentro de esa comisión, pues, será elegido un miembro quien tendrá derecho a, a voz y voto dentro de, dentro de dicha asamblea. Y, asimismo, pues, también dentro del Comité Ejecutivo. Y, para finalizar, en el artículo 47, las reuniones de la comisión, encontramos que es el, el Comité Olímpico Colombiano quien es el responsable de, de asegurarse que la, que la comisión se reúna y debemos tener en cuenta, pues, que esta comisión debe reunirse al menos una vez en el año. Y listo, propuesto. Vale, perfecto. Muchas gracias a los tres, a Luis, a Julián y a Juan Camilo. Como nos pudimos dar cuenta, pues, este abordaje que ellos hicieron alcanza a cerrar parte de lo que es esa, ese órgano administrativo donde ellos nos presentan la función que tienen los vocales. En un segundo lugar, nos presentan los órganos de control, todo lo que tiene que ver con la revisión fiscal y cada una de sus funciones. En este caso, es un poco más judicial el papel que tienen, un poco más de verificar y hacer el control, tanto a las acciones como al presupuesto. Y, finalmente, nos abren la puerta para hablar de la Comisión de Atletas que también es un grupo representante que tienen los deportistas a la hora de enmarcar la toma de decisiones y que también, pues, les concierne parte del panorama de desarrollo. Y, por último, vamos a finalizar con Paolo y con Darly, quienes nos vienen a presentar parte de las evidencias que tiene el capítulo 15, 16 y 17, donde se presentan parte de los estatutos y de los estamentos para poder establecer modificaciones o generar, digamos que cambios, a cada una de las acciones que tiene aquí el Comité Olímpico colombiano. Bueno, pues, porfa, chicos, Paolo y Darly, para que vayan proyectando. Listo, creo que por acá Paolo ya está, chicos, entonces, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Paolo, te escuchamos. Ahí se está presentando. Sí, aquí estamos viendo tus diapositivas. Listo, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. El tema, los temas que nos correspondió, es el capítulo número 15, el 16 y el 17. Paolo, en donde venimos a hablar sobre el capítulo 15, que se dice que quien hace la reforma, como bien lo sabemos, la Asamblea Extraordinaria, para este único fin, para dar como tal un inicio a la Asamblea, debe estar presente, digamos que las tres cuartas partes de los afiliados de la Asamblea, y así mismo tener unas decisiones que se adopten con los votos de las terceras partes de los miembros presentes. Quiere decir los afiliados, porque ellos tienen como el derecho de saber qué pasa con todo el tema que ellos manejan en cuanto a la afiliación, bueno, y demás. Esto es un parágrafo que dice que debe permitir a los afiliados la copia y el proyecto y la justificación de la reforma, con dos meses de anticipación, a la convocatoria que ellos vayan a hacer, o a la sesión que vayan a hacer como Asamblea. Pasamos, por favor. Bueno, en el capítulo 15 ya hablamos sobre la disolución. ¿Quién lo disuelve? Entonces hablamos de que lo hace o se puede disolver uno, la tercera, cuarta parte, de los miembros de la federación, que esté de acuerdo con la disolución o la reducción de los miembros de la federación, o por otros causales, bien sea por el comité olímpico o por la carta olímpica. Ya llegando como al artículo 50, también podemos hablar de que se toma la decisión de disolver el comité olímpico. Entonces los miembros de la Asamblea General, ellos nombran dos personas, digamos que idóneas, con buenos principios, y que sean transparentes en el proceso que para hacer todo este tema, que conlleva hacer una liquidación. Es decir, a los que llevan o conllevan a darle los dineros que ellos van a entregar como miembros de esa Asamblea. Pues corresponde a que presenten, digamos, la Asamblea tiene que presentar un resumen en donde ellos tienen que dar a conocer los estados financieros de cómo fueron distribuidos los dineros a cada uno de los miembros. En este caso, podemos decir que la liquidación y todo lo que ellos van a hacer sigue funcionando normalmente sin ningún inconveniente, pero eso queda a cargo de comité, perdón, queda a cargo de Coldeportes o de alguna institución que haga sus veces como de representación a eso. ¿Pasa? Bueno, entonces, la disposición es varias, que es del capítulo 17. En primera instancia, ninguna federación o institución o asociación afiliada al Comité Olímpico Colombiano puede contener unos estatutos o artículos contrarios a unas normas que lo limiten a su sentido y a su alcance. Cualquier decisión tomada por la Asamblea General debe ser apelada exclusivamente ante una corte de arbitramiento para el deporte y se resolverá esta disputa según el Código de Arbitramiento ante eventos relacionados con el deporte. Esto tiene un tiempo límite de 21 días a partir de la publicación del acto. Como tercero, ante el Comité Ejecutivo se corresponden interpretaciones de autoridad ante las estatutas. La adopción de soluciones a casos no previstos de ellas hasta que la Asamblea afiliada lo decida. Las estatutos del COP están en concordarse con la Carta Olímpica ante cualquier situación y que prevalezca la Carta Olímpica. Cualquier cambio realizado debe estar en el Estatuto vigente y aprobado por el COI. Esta aprobación de estatutos del COP la otorga el COI y es una condición para ser reconocido. ¿Listo, profe? Listo, chicos. Bueno, esta parte tiene que ver con una parte de resolución, una parte, digámoslo así, de repartición. Cuando nosotros vimos la tecnología de empresas y cómo se conformaban por allá, cuando hablamos de fundamentos administrativos, nos dimos cuenta que había diferentes tipos de sociedades y que a partir de esa consolidación, pues, así mismo, como cada uno debía poner un capital, es decir, si todos nos poníamos acá a crear una empresa y alguno decía, bueno, profe, yo pongo tres pesos, yo pongo cuatro pesos, así mismo, se iba a dar esta disolución a partir de esos dineros, de esos recursos que los grupos inicialmente nos presentaron de dónde salía el grupo número dos, nos presentó de dónde salen esos recursos con los cuales se financian. Entonces, digamos que parte de esa disolución de lo que quede, es automáticamente irá en retribución de esos inversores, por así decirlo. De igual manera, pues, digamos que la figura administrativa pasa a formar parte bajo lo que dice el Estatuto de Coldeportes, aunque ustedes saben que ahorita han dado caso de acabarse el Comité Olímpico colombiano, pues, sería responsabilidad de sus funciones administrativas del Ministerio del Deporte. muchas gracias a Darby y a Paolo. Chicos, no olviden también subir sus diapositivas para que les quede la nota. Bien, vamos a pasar con la segunda parte que tenía por acá proyectada con el proceso de evaluación. Voy a proyectar una pestaña de mi pantalla, porfa, ahí creo que la están viendo, sí. Listo, vale, perfecto, entonces ustedes van a ingresar a su módulo, a la aula del seminario, en este caso módulo 3, y van a ingresar aquí a la pestañita que dice módulo 3, sesión 6. Aquí en la sesión 6 van a encontrar el cuestionario, ustedes van a cliquear aquí en el cuestionario y automáticamente los va a llevar a el examen final, que es este cuestionario muy parecido a lo que hicimos en el primer módulo, que les va a cuestionar sobre temáticas que tratamos a lo largo de estas seis sesiones. Este cuestionario, chicos, para que lo puedan resolver a conciencia y a plenitud, pues va a estar abierto hasta el próximo viernes, hasta mediodía. La idea es que el viernes a mediodía usted ya tenga listo, tenga en cuenta que este cuestionario solamente le permite responderlo una vez, entonces para que tenga presente que cuando se vaya a sentar a hacerlo, sea ahorita mismo o sea mañana o sea mañana de la mañana de pronto cuando esté más calmado o de pronto mañana jueves en la tarde cuando tenga un poco de tiempo, pues se lo haga a plena conciencia. Son creo que 12 preguntas y no estoy mal, 13 preguntas acerca de las temáticas que tocamos que es decir Sistema Nacional del Deporte, Ley 181, Deporte de Sector Público y de Sector Privado y con lo que alcanzamos a ver ayer del Comité Olímpico colombiano. Entonces, pues no sé si hayan dudas, preguntas hasta acá, chicos. Vale, perfecto. Vale, chicos, con esto estaríamos cerrando. Creo que ya no nos vamos a ver en unos módulos según la programación, creo que ya no tengo el módulo de marketing a cargo, sin embargo, sé que quedan en manos de un buen docente. Las notas aproximadamente se las estaría enviando el día sábado en la tarde o a más tardar el próximo lunes las tendrían para que conozcan la nota del módulo 3 antes de que arranque el módulo 4. Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias, excelente trabajo a todos, cualquier cosa no saben qué por qué. El módulo 4 creo que lo va a dar el profesor Gelman Rodríguez y no estoy mal, se me va el apellido de él y él va a ser la persona encargada. De igual manera, pues yo lo vincularé, igual ya ustedes lo conocerán el próximo lunes para que empiecen a trabajar de la mano con él. Ok, profe, gracias. Gracias. Bueno, chicos, pues nada, los dejo para que se vayan a descansar, aprovechen, estudien, repasen y siéntense en hacer de verdad este examen a conciencia. Espero el día lunes tener contacto con ustedes para socializar las notas y cualquier cosa me la comunican por el grupo. ¿Vale? Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe, mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por todo. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Gracias. ¿Qué? Feliz noche. ¿Qué? Feliz noche. Gracias.